La comisión designada para dar seguimiento a los trabajos aprobados para desarrollar en los sectores Dignan, Juan Pablo II, San Antonio, Amapora y los Altos de Cancillo, además de algunos espacios en Amapora, ha cumplido con su misión y le presenta a continuación un esposo general de las ejecutorias de los mismos. De las peticiones que solicitaron los comunitarios, en más de un 90% ya se ha cumplido. Ayuntamiento Santo Domingo Este, lo mejor para la gente.